Muy buenos días, ¿cómo están? Pues ya arrancó Luis Miguel, ahí viene, va a ser su temporada, pero Diego Boneta nos cuenta en exclusiva sus encuentros con Luis Miguel y cómo lo está asesorando para la serie donde contará su vida muy pronto. Vamos a verlo. Diego Boneta se encuentra en México filmando la serie basada en la vida de Luis Miguel. El actor compartió en exclusiva con el público de hoy cómo ha sido la convivencia con el cantante, quien ha cuidado cada detalle de este proyecto y ha revelado su vida por completo para ser llevada a la pantalla. Algo que ha sido increíble de mis pláticas con él es darme cuenta de la disciplina que él maneja, y fue muy sencillo, me dio a mí muchísimos consejos y historias de la etapa de su vida que yo estoy interpretando. Le dije, brother, no sé cómo le voy a hacer para cantar tus canciones. Nos morimos de la risa ahí un rato hasta le puse el video de yo cantando a la chica a los 12 años, que le dije, aquí estoy yo a los 12 años. La preparación que el actor ha tenido ha sido importante, ya que incluso tuvo que someterse a un proceso de separación de dientes para aparecerse a Luis Miguel en la época de los años 90. Además que el compromiso con el proyecto es total. Es un gran honor, bastante curioso porque cuando empecé yo en Código Fama a los 12 años, la primera canción que yo canté fue una de Luis Miguel, que se llamó La Chica del Bikini Azul, y eso fue hace ya 15 años. Entonces ver cómo la vida va dando vueltas, y cómo es que salió esto, es una locura. Verdaderamente estoy haciendo todo, estoy cantando todas las canciones en los mismos tonos que él, lo estoy interpretando también, tomándomelo con mucha disciplina, y me preparé por un año para esto. Diego ha frecuentado a Luis Miguel en las últimas semanas, quien le ha brindado todo su apoyo. Fue una plática muy padre, donde me di cuenta de eso, que para poder hacer esto... Un casting de chiquito cantando una de Luis Miguel. Sí, no, justo lo que decía que la cantó en... Mira ahí se ve, mira también. No, 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 no. La cantó en Código Fama, es lo que decía que era una casualidad, mijo. Oye, pues ya asustaron por ahí Una de las canciones que grabó Miguel, que habíamos dicho La de Soy lo prohibido Esa sí me gustó Esa la hubieran aventado Es como pop, mariachi Es la que cantaste del tirulín Soy ese beso de tu piel Soy loco A ver, échale a barbitas A ver, a ver Ya te la presto que yo ahí la tengo Pero no sabes qué buena está, eh ¿Sí? ¿No la tiene barbitas? No, ahorita se la mando Ya, para soltar barbitas es el más rápido que yo Soy en el mercado negro Es la única que han soltado No, ya van tres llamadas a las 10 Pero esa es la buena Pero qué curioso que Bueno, está bien, es que sí Eso suena de confort Pero qué curioso que no se atreva más O sea, que con esa voz ¿Te acuerdas? Con esa movilidad que tendría Cuando se atrevió a Después de que lo veníamos escuchando Con románticas Y se avienta la de ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado? Ahora, aunque yo creo Hoy esa noche de placer Ah, es el pirulín Ah, no, es el pirulín Así que yo dije ¿Cómo le cambió la voz? ¿Cómo le cambió la voz? Pero imagínate la cantada ¿Cómo le cambió la voz? Ahorita lo vamos a hablar ¿Pero es esta la canción? Sí, es la de sí Es una gran canción Es una gran canción Pero tienes un punto Que tiene una voz para hacer Ya podrías cantar ¿Tú no crees que por ejemplo Reggaetón? Por eso me ocurre ¿Tú no crees que podría su gente Acercarse a Pharrell? Claro O acercarse O sea, a unos productores Cañones Que hacen unas canciones Que se las hacen a Bruno Mars Que se las hacen A gente que Que no vaya No es el reggaetón de ahora Pero son Poperos con onda Que cantan baladas Que cantan Pero como ¿Cómo más evolucionada? ¿Qué canción te gustaría? A ver, yo les voy a hacer una cosa Compañeras Sí Compañero Gracias Yo creo que en aquel entonces Si se hubiera arriesgado Si se hubiera arriesgado Pero ahorita yo Ya tiene 47 años Yo creo que más bien Estas canciones Pero a ver Oye, pero no está muerto Pero si estamos vivos Tenemos que arriesgarnos a todos 47 años es un chamaco Sí, me queda claro eso Pero bueno Oye, que le llamaron Que le llamaron a Alex Intec Para que le aventaran unas cancioncitas Y ahí iban más o menos Y luego ya no le contestaron El teléfono a Alex Intec Oh Bueno, bueno No, aquí no es joven ¿Sabes por qué? Porque es fan del reggaetón Y Alex Intec Yo si fuera Luis Miguel Buscaría así a alguien tipo Ah, no, eso Como frío Sí, pero un reggaetón Por ejemplo a él ya no No, no, no Reggaetón No sé si le importe Nuestro consejo Pero ojalá 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 O como lo que hace Sean Méndez Vamos a hacer un experimento O sea que son Hacen unas cosas increíbles Ahí les va, miren Él tiene la voz El talento Ese niño Méndez Luis Miguel Ay, lo anotas en la libreta De 100 cosas A ver, escuchemos la canción Ya sabes qué Pues debería importar un poco Este lugar como que ya me está gustando Ándale Martita Échale Ay, cuando tengas tiempo A ver A ver ¿Cuál es un súper pan? Pero siento que es lo mismo Toma, adelante Ale Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo por mi vida A ver Más a ver Esa noche de placer En la que se entrega sin papel Un día que es este chavo Así que tiene una voz Soy tu castigo Nadie está viendo su voz Sájala del refri Nadie cuestiona ni su voz Al contrario Soy de los más grandes que te letras ¿Cuál es el chavo? Ahí va Oigan Ahí está A ver Soy prohibido La Natalia cantando Es justo lo que yo Es la del elevador ¿Qué te pasa, niños? Ya te borrachaste en un segundo Es que así se presta, mi chula Es que solamente es un look ¿Verdad, niñita? Con barba Oigan, mientras te escucha Luis Miguel, ¿les parece? Porque justo Estrellas de la Red Lo que viene es como un poquito del backstage Algún fan Se ve que se coló ahí A la filmación del video Entonces ya tenemos como unas imágenes De Luis Miguel ¿Ah, de veras? De este disco Está muy bonito en San Miguel Fuiste tú No te aras Fuiste tú No, mi hijo Yo no viajo Pero ni